Muy buenas chavales, estamos en Amazon.es, bueno, yo estoy en Amazon.es y como siempre, siempre he ido en este, sobre todo en este canal donde hago los gameplays utilizando mi portátil, el portátil con el que estoy ahora también grabando o sea, la webcam que viene incorporada dentro del portátil bueno pues siempre me va petao, el GTA me va petao, no se genera el mapa, no se que movidas y tal y aquí estoy viendo unos resultados que estoy teniendo, sabes, me las mato callando 2604, bueno en este momento 194 euros negativos de esas operaciones que cerrarán seguramente en positivo, no estoy en riesgo de absolutamente nada, 90% de margen 2600 y pico, más, bueno 2600, más 195 en total sumarían 2799 casi 2800 bueno pues, ya sería hora de retirar el dinero pero quisiera retirarlo en cuanto llegue a los 3000 cuando llegue a 3000 espero retirar unos 1000 euros de todas formas, voy a ver si es que hace falta esos 1000 o si es que no hace falta tanto lo primero que tengo pensado comprar y nada de recibir consejos y eso no ya que por una parte la gente de internet no, tampoco me comenta nada el que esté viendo este vídeo se va a dar cuenta ¿a quién hablas? ¿a quién hablas? si no hay nadie vale, pues de consejos y eso no, no soy de pedir consejos, sabes, yo miro, investigo por mi cuenta lo investigo un poco tal y creo que la Xbox One sería la mejor la mejor consola o instrumento, herramienta para hacer lo que serían los gameplays y luego tiene ya, ya en la propia Xbox One, tiene su, 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 no sé, software o programa, o no sé, para hacer, para grabar la pantalla, capturar la pantalla no sé si luego, pero que resulta que tiene límite de tiempo o una movida así pero también me podría comprar luego la grabadora primero sería comprar la Xbox One que lo voy a buscar ahora, Xbox, ¿cómo se escribe? Xbox One voy a mirar cuánto cuesta una Xbox One estoy en Amazon.es, o sea en euros, ¿vale? vale, o sea, 348 vamos a apuntar un poquito porque me voy a hacer unas compras quiero comprar más cositas también esto ya está cargado va, a ver pero claro, luego con gastos de envío va a salir más caro aún seguramente a ver Xbox One 348 más 07 luego saldrá 350 más o menos más o menos 350 porque luego con gastos de envío seguramente más a ver o sea ¿qué más necesitaría yo? un juego acá seguramente estaría dispuesto a comprar según de 30 para abajo a ver espera ¿cómo se llamaba? Assa Sims Creed Assa Sims Creed Sindicate no, esta no me ha gustado el de Francia me ha gustado mucho el que está inspirado no sé Assa Sims este es creo que sí, este es sí, este este juego me mola bastante fíjate es que qué calidad tío, parece de verdad parece una foto foto tío una fotografía una foto no un dibujo así a ver 37 37 ahorras 3,99 ay espera Playstation Xbox One 39 todavía más caro y a ver las gráficas exactamente igual se ve un poco más claro creo pero no será la misma o sea quiero decir han puesto las mismas imágenes para todas Windows portátil nada y un ordenador me va a salir mucho más caro un ordenador bueno sobre todo que ¿cómo se dice? que valga o sea que cumpla con las condiciones para estos juegos así que 39,59 tío lo voy a apuntar pero a ver Assa Sims 39,59 29,99 o sea 30 euros no y y luego otra cosa que no tiene nada que ver que es lente o algo así no espera es zoom a ver cámara fotos si pongo así saldrán más ¿no? sí esta es todavía más cara esta todavía más barata también esta es bastante barata pero es que ya ni me fío a ver esta 900 y pico precio debería de ser no debería de ser indiferente pero pero a veces lo es a ver sí si esto es como tiene la misma capacidad pero está más barato porque trae lo de o sea lo de F barra 2,8 70 200 milímetros diafragma circular nueve láminas vale y esto no trae hasta tal día sino esto no nuevos 11 desde o sea antes traía en el otro como fecha de caducidad o así caducidad quiere decir de parar la compra ¿no? a ver añadir a la cesta vale vale y ya lo último que quisiera comprar espera 4 5 personas le han dado 4 estrellas no sé yo y este peor bueno y esto horroroso al parecer el tec-tac y el otro ¿qué es? pues está igual lo mismo lo han valorado bien porque han dicho va hace por 50 euros no te puedes quejar y le han dado 5 estrellas y este 89 88 me ha costado va pero no está mal 4 estrellas 3 estrellas ni fun y fa no está mal ni fun y fa 3 estrellas tec-tac silla de escritorio de oficina es que es verdad o sea esto tiene de metal hierro así esto tiene plástico lo de tal también se jode no creas si me ha dado ya tendré más pasta y luego sabes porque estoy ganando alrededor de 200 euros al día en 22 días sin contar sábado y domingo que sábado y domingo está la bolsa cerrada son alrededor de 4.400 euros al mes toma ya pero operando en la bolsa nada de youtube nada a ver a la cesta vamos a mover la cesta ahora vamos a ponerle silla 52 lo que me costaría xbox one assassin's create unity y la silla que tengo seleccionada o sea más o menos 430 y pico porque luego gastos de envío pues igual lo mismo son 20 euros más o sea si son no sé 10 hacia algo que la silla y todas esas cosas o sea 400 pongamos que 450 como máximo y eso sin contar lo que es el objetivo canon el telescopio ese el zoom bueno pues eso no eso cuando se haga el pedido eso lo retiro antes de hacer ese pedido entonces necesitaría 450 en todo caso retiraría 500 euros que me quedaría en 2097 más 200 por 2297 98 vale pues a lo mejor si merece la pena esperar a llegar a eso a tener todas estas dos operaciones cerradas eso sí pero sobre todo merece la pena llegar a 2000 para luego retirar unos 500 euros así que yo apuntaría retirar 500 en vez de 1000 cuando llegue a 3000 voy a retirar 500 retirar lo del zoom me parece demasiado porque lo del objetivo es que ya solo el objetivo ya costaba 965 euros que es demasiado son casi 1000 euros o sea ahí iría todo el dinero que estaría dispuesto a retirar en cuanto llegue a 3000 así que nada eso para más tarde o sea en todo caso si llego a 3000 que ya voy a llegar o sea de hecho voy a escalar precio medio vale llego a 3000 retiro 500 euros me compro esas tres cosas y luego cuando vuelva a llegar a 3000 retiro a lo mejor 1000 si 1000 euros no no porque en cuanto retiro me quitan un trozo pues bueno cuando pues tendría que llegar a 3100 o si primero a 3000 retiro 500 me quedo 2500 vuelvo a ganar 500 me quedo en 3000 y en 3100 retiro no tendría que retirar más de 1000 porque si retiro 1000 no me va bueno sí pero me va a sobrar dinero de la anterior vez pues sí pues sí vale eso es lo que pienso hacer y y eso y cuando tenga la Xbox One y empiece ya a tener los videojuegos mis gameplays por lo menos se generan los mapas del videojuego no habrá tanto bajones de FPS o sea podré hacer unos gameplays en condiciones y eso es lo que quiero ya está